Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos, qué bueno que están con nosotros a través de UACJTV en este paréntesis de investigación. Gracias por acompañarnos y el día de hoy pues vamos a hablar también sobre alimentos, la química y vamos a adentrarnos a este mundo interesante a través de esta charla que tenemos con la doctora Laura Alejandra de la Rosa, profesora investigadora en el Instituto de Ciencias Biomédicas. Y bueno, pues le damos la bienvenida a este paréntesis. Maestra, bienvenida. Gracias. Gracias por invitarme. Gracias por acompañarnos. Presentamos así brevemente parte de su historia académica. Ella es licenciada en Oceanología por la Universidad Autónoma de Baja California. Es doctora en Ciencias Biológicas por la Universidad de Santiago de Compostela en España. Y bueno, actualmente también pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Y pues gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Pues hablar sobre estos temas de las líneas de investigación que manejas, compuestos bioactivos en alimentos y en subproductos de la industria alimentaria, identificación de polifenoles mediante HPLC masas, ¿verdad? Que son algunos de los temas de investigación que manejas. Primero, pues, ¿cómo te adentras? Eres originaria de la ciudad Juárez, pero ¿cómo te vas adentrando a este mundo? Y dejas el desierto y te vas a buscar el océano. Sí, pues, este, sí, curiosamente fue más o menos eso. Dejar el desierto para buscar el océano. Quería, pues, sí, buscar algo diferente. Opciones nuevas, ¿sí? La ciudad como que de repente no me atraía mucho. Entonces quería ir a buscar algo lejos y sobre todo diferente. Y entré a Oceanología. Y este, me gustó mucho. Es una carrera muy amplia, que muy generalista. Te da una formación muy, muy global. Y entonces, este, realmente a partir de ahí fue que yo ya, después de estudiar Oceanología, me interesó más, pues, la parte de la biología y bioquímica dentro de los temas de la carrera. Pues, porque, tío, son temas muy, muy globales y muy diferentes. Claro, y después, pues, vas a España a estudiar este doctorado de ciencias biológicas. Ajá. Sí, este, de, en Oceanología, yo terminé estudiando un tipo de algas, microalgas, que producen toxinas. Y entonces, este, pues, me gustaron mucho. Y entonces me fui a estudiar el doctorado en la forma en que esas toxinas actúan sobre el cuerpo, ¿no? Son toxinas que algunas producen diarrea, otras producen parálisis. Y entonces, este, ya nada más, este, agarré las toxinas y me fui a estudiar cómo actúan esas toxinas. Por eso mi trabajo de tesis fue en los mecanismos de acción. O sea, la forma. O sea, los mecanismos de acción de fitotoxinas marinas. Ese es, precisamente, tu trabajo de doctorado. Y, pero también realizas una estancia de investigación interesante en Canadá. Hablanos sobre esto porque es ahí donde empieza a juntarse ya todo tu trabajo académico y empiezas a definir este rumbo hacia la cuestión de los temas de la alimentación. Sí, sí, de hecho, pues, sí, estaba yo un poco, un poco lejos de los alimentos. No tanto porque las toxinas entran a través de alimentos. Entonces, este, cuando llegué a, realmente, yo, yo regresé a trabajar a la UACJ terminando el doctorado en el 2001. Y empecé a, poco a poco empecé a trabajar en alimentos. Y dentro de los alimentos, este, sobre todo trabajamos en lo que se llama alimentos funcionales. Que son alimentos que, de alguna forma, producen una mejora en las condiciones de salud. No solo por sus nutrientes, sí, que, pues, todos los alimentos nos nutren porque nos dan proteínas, carbohidratos, vitaminas. Si no, se supone que estos alimentos te dan algo más, este, que, que, por ejemplo, te, mejora tu función cardíaca, te protege de desarrollar, este, diabetes, algunas, algunas cosas así. Entonces, este, dentro de estos alimentos, pues, lo que, lo que nosotros empezamos a estudiar fueron cuáles compuestos de los alimentos, ya que no son las proteínas ni las vitaminas, son los que permiten tener estas, estas funciones, este, más allá de la nutrición. Y estos, pues, son los, los compuestos bioactivos de los cuales nosotros nos hemos concentrado en unos compuestos llamados polifenoles. Entonces, cuando yo fui a, a, a mi estancia en Canadá, ya llevaba varios años trabajando aquí, de hecho, ya me fui como sabático, como año sabático. Y ahí trabajamos precisamente, eh, analizar estos polifenoles en, en alimentos propios de la región. Yo los analicé en nueces, en las nueces de Chihuahua. Y, este, y los analizamos mediante una técnica que en ese tiempo no teníamos aquí, que se llama HPLC masas. Claro, ¿qué experiencia te dejó esto? Porque ahí estuviste precisamente compartiendo con, con investigadores que están precisamente enfocados, eh, en, eh, precisamente profundizar sobre, sobre estos temas. ¿Qué te dejó precisamente esta estancia? Pues sí, mucho, muchas experiencias y muchos contactos. Este, nosotros trabajamos con el doctor Fereidon Shahidi, que es, este, el, probablemente a nivel mundial, el primero, uno de los primeros investigadores que trabaja en alimentos funcionales y compuestos bioactivos. Como te digo, esa, esa técnica que nosotros fuimos a aprender en ese momento, eh, pocos, pocos laboratorios la hacían. Ahorita ya muchos la hacemos, incluso aquí en Juárez ya la estamos haciendo. Este, entonces, eh, pues sí, aprendimos, eh, técnicas nuevas, pero aparte, pues conoces, ¿verdad? Como dices, a la gente que está trabajando en la punta en estas, en estas áreas de investigación. El doctor Shahidi además es una persona, eh, pues muy agradable, que te recibe muy bien, que te enseña. Y todavía actualmente, eh, colaboramos con él. Por ejemplo, cada año vamos a un, eh, él organiza un congreso. Bueno, él tiene, esa es la cabeza de una sociedad, que es la Sociedad Internacional de Alimentos Funcionales y Nutraceúticos. Cada año se organiza un congreso. Y casi cada año que podemos, este, eh, vamos, eh, mi marido y yo, los dos, los dos trabajamos juntos, trabajamos en esto, los dos hicimos la estancia. Y entonces vamos seguido y, pues, algunas veces también hemos llevado estudiantes de, de, de posgrado de aquí. Eh, nos acompañan algunos otros, algunos otros compañeros. Llevamos trabajos, este, que hacemos aquí en colaboración con, con otros profesores de la UACJ. Y, este, pues, este, hemos seguido publicando en, en colaboración con él, en algunas revistas que él, que él edita. Incluso nos invitó a escribir un, una, una revisión para una revista que, que está apareciendo apenas una revista nueva. Entonces, hemos mantenido el contacto con él. Y, este, pero, pues, aparte aprendimos muchas cosas. Y, y, y te da un, una, un rumbo, ¿no? A tu, a tu, eh, investigación, a tus proyectos de investigación. Ahora, recién estuvo hace unos días la doctora, eh, Nina con nosotros y hablaba sobre un proyecto de investigación muy interesante que están haciendo sobre, sobre el árbol, eh, Ramón, ¿sí? Y, y sobre cómo ustedes están trabajando una parte interesante de, de un producto específicamente para adultos mayores. Entonces, háblanos sobre, sobre esto y qué encontraron en esta, en esta planta que se encuentra, bueno, en algunos lugares de México y también en Centro y Sudamérica. Sí, sí, este es un proyecto muy interesante, como dices. Y, y también, este, lo, bueno, lo que a mí me, me gusta mucho de este proyecto es que lo estamos haciendo entre varios profesores de aquí, de la universidad. Eh, también en colaboración con gente de fuera. Pero, aparte, cada quien está haciendo su, su pedacito, ¿verdad? No, como que no nos pisamos. Entonces, este, la doctora Nina es la especialista en el alimento en sí. Sí, eh, yo sobre todo estoy trabajando desde el punto de vista de los compuestos polifenólicos que ese alimento puede tener. Entonces, este, ahorita lo que hemos analizado es el, eh, la harina, como tal, ¿sí? El alimento, el alimento final, todavía no lo analizamos, es lo que, es lo que nos, nos toca. Pero, básicamente, hemos hecho el análisis por HPLC masas, que como te digo, nosotros lo aprendimos en Canadá. Pero, después, regresamos a Juárez y conseguimos un proyecto, eh, de CONACYT, de, ¿qué fue? Ocho millones de pesos, algo así, no, no sé, soy muy mala para las cosas. Pero, compramos un equipo. Sí, entonces, ahora tenemos aquí en la universidad un equipo con el cual podemos identificar estos compuestos fenólicos, que son, están en muy poquitas concentraciones, hay mucha variabilidad de ellos. Entonces, es un poquito difícil estudiarlos, pero este equipo, pues, nos da muchas ventajas para estudiarlos. Entonces, por ejemplo, el árbol de Ramón, eh, nadie lo había estudiado, sí, porque, pues, como es un árbol, este, eh, aquí, eh, pues, americano, más o menos local. No es local de México, va a ser en todas Centroamérica, pero, eh, Centroamérica, incluso Sudamérica. Pero, pues, no, no, no se había estudiado. Entonces, por ejemplo, ahorita somos los primeros que estamos identificando algunos tipos de compuestos fenólicos que están, eh, presentes en la, en la, en la parte comestible del árbol. Claro. ¿Qué otros, por ejemplo, otros alimentos, eh, tienen precisamente estos, eh, que nos acabes de ampliar un poco para nuestra audiencia, que son los polifenoles? Eh, fenoles, y, y en qué alimentos, por ejemplo, podemos encontrar, porque estos apoyan, ayudan, precisamente, a, a prevenir quizás algunas enfermedades, eh, eh, cuestiones de, de antioxidantes. Háblanos sobre eso. Sí, de hecho, así es como se, así es como se descubrieron, digamos, ¿sí? Por sus funciones como antioxidantes. Entonces, este, así fue como los empezamos a estudiar nosotros. Eh, los polifenoles, pues, son, son esos, sí, son, son compuestos, este, eh, antioxidantes, sí, con actividad antioxidante. Y están en la mayoría, en todos los alimentos de origen vegetal, ¿sí? Pero donde más se concentran, pues, es en ciertos alimentos como las frutas, por ejemplo, las frutas, eh, las, las frutas, así como las, las moras, las berries, ¿qué les dicen? Sí, esas, hace años, este, salieron a la fama, así, por, por ser muy ricas en antioxidantes. Y muy caras ya, ¿verdad? Exacto, pero es lo que te digo, o sea, bueno, antes de decir, no, no solo ahí, ¿verdad? En realidad, este, la manzana también es rica en antioxidantes, este, por ejemplo, la, eh, la cebolla tiene antioxidantes, el tomate tiene antioxidantes, el tomate tiene antioxidantes, el tomate es rico en antioxidantes, aunque no tan, no tan rico en polifenoles, sino otro tipo de antioxidantes. Y, este, pues, mi favorita, ¿verdad? Y la que he estado estudiando, ¿no? Los alimentos más ricos en antioxidantes es la nuez. La nuez, ¿qué, qué, qué elementos, este, bioquímicos o bioactivos encuentras en, en, en la nuez? Porque fue la nuez de, de Chihuahua. Ajá, sí, sí, es lo que hemos estado estudiando más, este, tiene muchísimos antioxidantes, bueno, de hecho, la harina de ramón también es rica en antioxidantes. Los elementos, pues, se llaman así, ¿verdad? Compuestos polifenólicos, este, y, ah, pero dentro de los compuestos polifenólicos hay muchos tipos de compuestos polifenólicos. Entonces, este, eh, eh, hay algunos polifenoles que son mejores antioxidantes que otros, pero además de todo, lo más interesante es que no son solo antioxidantes. Entonces, este, eh, si bien la, la fama que tienen es esa, ¿verdad? Pues como te evitan la oxidación de tu, de tu cuerpo, te protegen, pero no es la única forma. Por ejemplo, nosotros estamos ahorita estudiando un tipo de polifenoles que, lo, una de las cosas interesantes que vemos que hacen es que inhiben a tus enzimas que te permiten absorber carbohidratos y grasas. Entonces, en este sentido decimos, bueno, pues son como una, una ayuda dietética, ¿verdad? Porque, este, pues tú, tú, ¿por qué? Porque engordamos, porque subimos de peso, pues porque absorbemos todo lo que comemos, comemos más de lo que necesitamos y lo absorbemos y lo, y lo almacenamos, ¿verdad? En forma de grasas. Doctora de la Rosa, ¿qué le parece si hacemos una pausa para regresando, seguir hablando sobre esto y sobre el cuidado que tendremos que tener y conocer sobre estos alimentos y ampliar más sobre el trabajo que ustedes desarrollan desde los laboratorios y las investigaciones? Ok. Amigos, compartimos el día de hoy en paréntesis precisamente con la doctora Laura Alejandra de la Rosa, profesora investigadora en el Instituto de Ciencias Biomédicas. Regresamos. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver si es correcto. Háblanos sobre este trabajo que ya están realizando. Sí, pues mira, son proantocianidinas. Sí, parece que está un poquito difícil la palabra, pero son un tipo de polifenoles. Sí, de hecho es un tipo de polifenoles que ya también llevamos tiempo estudiando y que los empezamos a estudiar porque están en la nuez. Se ve como te digo, todo empezó por la nuez, la nuez es de aquí de Chihuahua. Y entonces la nuez es uno de los alimentos ricos en proantocianidinas y las proantocianidinas son unos de los polifenoles, pues digamos, más reconocidos porque tienen mucha actividad. Sí, son muy buenos antioxidantes, pero aparte hacen muchas otras cosas. Entonces lo que nosotros estamos viendo o lo que empezamos a ver es que inhiben estas enzimas que te decía, que hidrolizan las grasas que nos comemos y las carbohidratos, azúcares que nos comemos y nos permiten absorberlas. Entonces, pues nosotros lo que vemos es que si tú bloqueas un poquito o reduces un poquito la actividad de estas enzimas, pues vas a reducir un poquito la cantidad de grasas y carbohidratos que entran a tu sistema y por lo tanto, pues te ayuda a no subir de peso, ¿verdad? Pero por ejemplo, tenemos en nuestra dieta mexicana, pues es alta también en ciertas grasas, ¿no? Y entonces, bueno, no podemos decirle que no a unos buenos tacos. No, esa es la idea, ¿verdad? Que te puedas comer los tacos, claro, todo con moderación. Finalmente, nada es mágico, ¿verdad? ¿Cómo se genera también el problema de estar dejando de consumir grasa? La grasa la necesitamos al final de cuentas, animal o vegetal, y el abuso de una u otra, pues indudablemente modifica toda la contextualización del cuerpo humano. Claro, claro, te altera tu metabolismo. De hecho, sí, las grasas son necesarias y por eso te digo, hay que reducir, pero no hay que eliminar, ¿sí? O sea, hay que reducir lo que comemos, hay que reducir lo que entra, pero de ninguna forma hay que eliminarlas. Las grasas animales hay que mantenerlas bajas, tampoco eliminarlas, sin embargo, digamos que hasta cierto punto podemos vivir sin ellas. Las grasas vegetales a veces también las confundimos, ¿verdad? Y entonces las grasas vegetales sí son muy necesarias, por ejemplo, volviendo a la nuez, ¿verdad? La nuez es un alimento rico en grasa. Y también, sí, mucho, mucho tiempo, no solo, no, hay varios tipos de nueces, ¿no? La nuez, la almendra, este, la, los pistaches, ¿sí? Todos estos que les decimos frutos secos, en realidad son alimentos ricos en grasa. Entonces mucho tiempo nos decían, no, no los consumas porque engordas, porque te salen en granitos, porque no sé qué, no sé qué. Y este, y igual otros alimentos como el huevo, por ejemplo, no, no, no consumas porque tiene colesterol. Entonces ya, este, conforme han pasado los años, nos hemos dado cuenta que incluso el colesterol en dosis normales y las grasas, sobre todo de tipo vegetales, este, aparte de que te dan, ¿verdad? La energía, ¿no? Porque son una fuente de energía importante, pues son necesarias y no te enferman, ¿sí? Hay, hay evidencia últimamente de que es peor una dieta muy alta en azúcares, o sea, en carbohidratos simples, que una dieta relativamente alta en grasas, sobre todo si son grasas vegetales. Sí, entonces mucha gente, por el miedo a las grasas, por ejemplo, todos estos productos light, ¿sí? ¿Qué hacían? Le quitaban grasas y le metían un tipo de carbohidratos complejos, pero, pero, eh, digeribles. Entonces, este, pues la gente muy feliz comiéndose el producto light porque no tenía grasa, pero entonces te estabas metiendo más carbohidratos y al final de cuentas… Pues era contraproducente. Al final, sí, sí, sí. Acababas porque los carbohidratos, metabólicamente, luego los transformamos a grasas y los almacenamos. Claro. ¿Cuál es la idea? Porque, por ejemplo, me imagino yo a una persona que está yendo a hacer su supermercado y que está precisamente observando qué va a llevar, qué frutas, qué verduras, qué cereales, qué carnes. Entonces, ¿cuál sería un ideal para que fuésemos observando que es necesario, bueno, pues generar un balance? Sí, nada más que, este, no soy nutrióloga, entonces, este, igual digo mentiras y los nutriólogos dicen, no, ya no saben, no, sí es verdad, ¿eh? Yo no soy nutrióloga, entonces yo todo esto lo enfoco, pues desde el punto de vista de lo que conozco. Claro, qué elementos, sí, no podemos dejar de no poner ahí en nuestra canasta básica, que sabemos que son importantes, que son ricos en antioxidantes o que son, pues, nutrientes para nuestro organismo y que no van a afectarlo. Y el metabolismo. Y te digo, lo que te voy a decir es lo que todas las abuelitas nos dicen, sí, o sea, lo que ya se sabe. Y es que lo sabemos. Exacto, lo que ya se sabe, simplemente a lo mejor lo estamos demostrando y estamos encontrando otras vías. Como frutas y verduras, sí, básicamente esos son los productos de origen vegetal, este, incluso los que contienen grasa, los que contienen fibra, sí, la fibra de origen vegetal es muy importante. Y luego todos estos antioxidantes que vienen incluso asociados a la fibra y que están ahí, ¿verdad? Y que mientras los comamos en alimentos, mal no nos van a hacer y al contrario, hay mucha evidencia de que nos van a hacer bien. Entonces, ¿qué tienes que comer? Pues tienes que comer, este, vegetales, los típicos vegetales de hoja verde que tienen más fibra, este, frutas, pues, de todo. Ahora también a veces dicen, no, pues, como a mí no me gustan las verduras, no me gusta comer la zanahoria, no me gusta comer el brócoli, el, ¿qué más? El apio. Entonces, como muchas frutas y ya está, no, hay que comer de los dos, ¿sí? Hay que comer de los dos. Y después, pues, bueno, una dieta, una dieta normal, no equilibrada, este, pero rica en productos vegetales. Claro, ¿qué modificaciones suceden con los alimentos cuando, por ejemplo, pues, se utiliza o se abusa, por ejemplo, de los pesticidas, ¿verdad? Porque también eso es, eso es muy, muy preocupante para la sociedad, para la comunidad en general. Y, ¿cómo, cómo se plantea esta situación? Porque se modifica entonces también el contenido nutricional de un, de un, de una fruta, de un vegetal. Pues, mira, este, ahí es otro problema. Yo creo que el problema de los pesticidas es más que nada los residuos. Sí, entonces, sí es cierto, de repente uno dice, estoy comiendo frutas y verduras, ay, pero traen residuos de pesticidas. Al final, ningún extremo es bueno, ¿verdad? Este, porque, ya ves que ahora se puso, por ejemplo, de moda así, para evitar este problema de los pesticidas. Ah, no, la agricultura orgánica. Y entonces, cero pesticidas. Y entonces, bueno, sí, pero primero, hemos visto que el efecto sobre el contenido nutricional de los alimentos realmente no es tanto, ¿sí? Este, incluso los pesticidas, bueno, en cuanto a nutrientes, pues, tú tienes mayor producción. O sea, si usas pesticidas, tienes menos pérdida de cosecha, tienes mayor de producción, y finalmente, pues, va a haber más, este, alimentos disponibles, ¿sí? El efecto en cuanto al contenido nutricional, digo, sinceramente, tampoco es un tema que domino, pero lo poco que sé es que tampoco es tan grande. Luego te vas a la agricultura orgánica, y parece que sí son un poquito mejores en cuanto al contenido nutricional. ¿Por qué? Porque muchos de estos compuestos se producen cuando el alimento es, este, estresado, ¿sí? Entonces, si tú no cuidas tanto tu alimento con tantos pesticidas y con tantas cosas, se supone que el medio lo va a estresar un poquito más, y entonces se supone que el alimento se va a defender produciendo estos compuestos. Pero tampoco hay tanta diferencia, ¿sí? Entonces, al final de cuentas, la alimentación solo orgánica o la producción de alimento solamente orgánico, pues, también trae otras desventajas asociadas, ¿verdad? Como, no sé, que se ponen demasiados, demasiados, este, ¿cómo se llama esto? Como, como, ya no le pones pesticidas, entonces tienes que poner más abono para que crezca, y entonces acabas contaminando atrás. Claro. Entonces, al final estamos en lo mismo, ¿verdad? No nos podemos ir ni a un extremo ni a otro, y, pues, de todo lo que hacemos tenemos que cuidar los impactos positivos y los negativos. Por ejemplo, los antioxidantes, sí, que en algún momento se vieron como, oh, todo es bueno, pues, no es cierto, ¿sí? También, este, se ha visto que el consumo de antioxidantes en forma excesiva, sobre todo en forma de pastillas, ¿sí? No de alimentos, en alimentos... Sí, 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 porque ahorita también está la industria muy fuerte en la generación de vitaminas o suplementos alimenticios que también no necesariamente son lo mejor. No, igual, no, te vas al extremo de que, ah, no, ahora, este, como todos los antioxidantes y todas las vitaminas y todos los cócteles, y no, también eso se ha visto que trae, que trae consecuencias negativas. Entonces, al final de cuentas, ningún, ningún extremo. ¿Cómo se plantea todos estos estudios, precisamente, doctora de la Rosa, a partir de, de, todo este trabajo se hace a través de laboratorio? ¿Cómo se generan estos protocolos de investigación? Sobre todo para aquellos que están interesados y les gustaría estar ahí metidos, entendiendo qué es lo que sucede con lo que, con lo que nos alimentamos. ¿Cómo se plantean estos esquemas de investigación? Este, pues nosotros, sí, nuestro trabajo es sobre todo de laboratorio, sí, un 80%, no te voy a decir que todo, un 80% es trabajo de laboratorio. Entonces, sí, este, los alumnos, de hecho, muchos alumnos trabajan con nosotros, y sí, tienen que ser, les tiene que gustar esto como, como primera, su primer interés. Pero también se tiene que trabajar mucho en lectura, ¿no? Por ejemplo, en lectura, incluso en escritura, porque, este, pues hay muchas cosas que ya se saben. Y entonces, primero tienes tú que, que, que empaparte antecedentes, tienes que investigar, y luego para poder plantear, ok, pues, este, yo ya sé esto, yo quiero conocer ahora este pedacito. Por ejemplo, en nuestro caso, ¿verdad? Decimos, no sé, ya sabemos que la nuez tiene compuestos polifenólicos, ya sabemos que tiene proanthocyanidinas, pero ¿qué es lo que no sabemos? Pues no sabemos de qué tamaño son las proanthocyanidinas. Pues tenemos que saberlo. ¿Cómo? Ah, bueno, pues tenemos que plantear un protocolo y decir qué herramientas necesitamos. Pues necesitamos un HPL de masas. Ah, ya lo tenemos. ¿Qué más necesitamos? Pues necesitamos un extracto. Ah, pues ya sabemos cómo hacerlo. Entonces, vas, vas conectando todas estas herramientas que ya tienes con el conocimiento que ya hay y, este, vas, este, buscando, ¿no? Ese, ese conocimiento nuevo que es, pues, lo que, en lo que consiste hacer investigación y hacer ciencia. Claro, pues, mira, interesante, porque nos vamos dando cuenta que dentro de esos alimentos que, que consumimos, están todos estos bioactivos, todas estas situaciones que, que, bueno, pues la gente enlocoteca, tiriano lo, lo, lo desconoce, pero que quizás es un, una, una invitación a ampliar nuestro conocimiento en estas, en estas áreas. Y me gustaría mucho que nos dejaras con un mensaje para aquellos que, que se interesen en, en, en seguir, pues, escudriñando, buscando estas, estas respuestas y, y buscar en estas investigaciones. Pues, pues, me imagino también hay muchas satisfacciones. Sí, este, pues, a mí personalmente siempre me gustó y yo, pues, lo que, lo que les diría, ¿verdad? Sobre todo a los estudiantes, este, para mí es muy importante, incluso cuando doy clase, incluso cuando, este, hablo con los estudiantes de sus temas de tesis. Es, eh, la curiosidad, ¿no? El que sientan la curiosidad y que les guste descubrir cosas nuevas. A veces son cosas nuevas para nosotros que otros ya sabían, pero no importa. O sea, cuando nosotros las descubrimos como nuevas, es así como, o sea, sí, como es una satisfacción, algo así, que, que te emociona, que te motiva a seguir. Entonces, este, pues, a mí me gusta invitar a los estudiantes a trabajar con nosotros y a seguir. Nosotros les decimos cómo seguir. Realmente hay muchos profesores, ¿sí? Con los que se puede trabajar, con los que se pueden integrar, desde licenciatura. Y yo les digo, no se queden ahí, ¿verdad? Este, sigan haciendo un posgrado. O sea, aquellos que de veras están motivados por aprender, por descubrir cosas nuevas. Y sus estancias de investigación y todo. Tienen que hacer posgrado, tienen que hacer maestría, tienen que hacer doctorado y, pues, sí, sus estancias. Sí, este, es algo muy bonito. Bueno, pues, doctora Laura Alejandra de la Rosa, muchas gracias por acompañarnos, venirnos a darle un panorama de estos, de estos temas. Más, que pocas veces los tenemos en, 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 en los espacios. Bueno, pues, gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Y seguimos en esta comunicación, conociendo más qué es lo que van a seguir investigando. Mientras tanto, pues, el espacio del día de hoy ha concluido. Gracias por vernos a través de UACJ TV en este paréntesis de investigación. Hasta nuestro próximo encuentro. ¡Suscríbete al canal!